Más de mil niños participaron en el Festival de Primera Infancia que se organizó este fin de semana en el Centro Cultural San Pablo, afirmó María del Socorro Bennett Fernández, coordinadora de Seguimos Leyendo de la Fundación Alfredo Harpelú. Socorro Bennett dijo que la experiencia fue bella y hermosa, ya que la aceptación de los oaxaqueños para atender y procurar a sus hijos menores de seis años fue muy buena. Se sintió motivada por el empuje de la gente, al principio solo se escribieron 800 niños a los talleres y cursos, pero al final llegaron más de mil familias. Oaxaca respondió de verdad de manera impresionante, yo felicito a todas las familias oaxaqueñas y no oaxaqueñas que este fin de semana se dieron cita aquí en el Centro Cultural San Pablo. Bueno, pues batimos récord, la gente de Secretaría de Cultura Federal está maravillada y sabía que nos iba a ir muy bien, pero nos fue increíblemente bien, más de mil criaturas gozaron de talleres y de los dos espectáculos artísticos que hay. Ayer fue teatro para primera infancia y hoy hay música. Creo que esto depende mucho de, bueno, los resultados aquí están, son muy buenos resultados. Ahora depende mucho de cómo podamos organizarnos nuevamente porque es un recurso federal de Secretaría de Cultura y es un recurso de la Fundación Harpelú. Pero seguramente vamos a sentarnos en la mesa a platicar un próximo festival. Por su parte, Eva Janovitz, creadora del proyecto Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura Federal, dijo que la gente que estuvo a cargo de los talleres fue personal altamente calificado para la capacitación de los padres de familia Asia con sus pequeños. Janovitz mencionó que lo realizado en Oaxaca es la primera semilla que se siembra para el apoyo de los niños menores de seis años de edad. Afirmó que se replicará este modelo de aprendizaje en los otros estados del país. Cumplimos con creces, lo prometido, vimos sobre todo un ambiente muy lindo alrededor del arte, de la cultura, papás con muchas ganas de compartir con sus hijos el espacio, de entender la importancia de tener espacios específicos para los más chiquitos. Y bueno, personalmente, pues una gran satisfacción. Pues para los padres que vinieron, que en casa rehagan y vuelvan a repetir y a disfrutar con sus hijos cada una de las experiencias que tuvieron acá. Y que generen nuevas, que confíen en que el ser papás es una gran responsabilidad, pero también una gran posibilidad. Vimos a papá recuperar su niño antes que a su hijo y eso es una gran oportunidad para ellos mismos. Y a los que no vinieron, bueno, los invitamos a que hagan de la relación padre-hijo una relación de juego, una relación muy afectiva, muy cálida. Los padres de familia que acudieron ambos días al Centro Cultural San Pablo se dijeron felices por las cosas aprendidas, las cuales ahora aplicarán con sus hijos desde casa. Me encantó y sobre todo que es, no sé, de acuerdo a su edad, ¿no? No está muy difícil. Y por ejemplo, la entrada de los hoyitos, fue una buena experiencia porque pueden salir y pueden irse a los lados y está divertido. Creo que es una experiencia muy padre para los padres y los niños, ¿no? Porque puedes convivir con ellos y hacer actividades diferentes con cosas muy fáciles que tienes en casa y que puedes ocupar, ¿no? Yo también. Me pareció muy buena porque hace como que falta aquí en Oaxaca un poco más de experiencia libre para los niños, entonces estuvo muy interesante los dos talleres que entré. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión Informo. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión Informo. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión Informo. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión Informo. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión Informo.